A través de la música y su voz, Víctor Guzmán emite un mensaje de aliento a quienes luchan contra el cáncer. Esto con el lema A Ti, el cual forma parte de las producciones que integran la trayectoria musical del cantautor veracruzano. Originario de Tierra Blanca y radicado en Fortín desde hace más de tres décadas, Guzmán tomó inspiración al realizar presentaciones benéficas, donde el público le cuestionó si a la par de ayudar también contaba con algún tema relativo, el cual se dio a la tarea de realizar hasta crear A Ti. Primero nació una canción dedicada a una mamá que fallecía de cáncer y nos dimos cuenta que no nada más era... Bueno, ya nos habíamos dado cuenta, pero vimos que no nada más era la única, a las únicas personas a las cuales le daba, también le daba a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. O sea, la misma canción dice, nos quitas triunfos y alegrías, ¿no? Y te llevas del más joven al más viejo, el más caro al más barato. Entonces, así es como nace A Ti. Y esa canción nace precisamente en un homenaje a todas esas personas que están luchando contra este mal. Que sepan que hay algo que está hecho para ellos y que tienen que echarle ganas. A Ti se encuentra disponible en su canal de YouTube. Evoca no solo a quienes viven con la enfermedad, sino también a quienes lo rodean. También está hecha para las personas, los familiares de estas mismas personas que sufren este mal, porque nosotros ya lo hemos vivido, pues en este caso sufrimos los embates de la enfermedad junto con el afectado, ¿no? Y obviamente también para los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los científicos que buscan la cura. Porque recuerda que un enfermero, un enfermero que está con un paciente, a veces también se conduele del dolor y ahí está atendiendo a su enfermito, ¿no? Y pues bueno, la canción nace precisamente por ellos y para el apoyo de ellos. Con una trayectoria musical de más de 15 años, Víctor Guzmán cuenta con dos producciones discográficas, Sentir y Soñarás. Actualmente se encuentra promoviendo su nuevo álbum, Esencia de mi tierra, el cual integra 10 temas en mariachi. El proyecto, que vio la luz en septiembre de 2022, estará disponible en plataformas en las siguientes semanas. Lo realizó con el fin de motivar a las nuevas generaciones a continuar con la música vernácula. Con información de Pamela Salinas e imágenes de Boga Reyes, Imagen del Golfo.